Vengo roto Vengo roto Soy un rompecabezas Vengo roto Pero sé que tú Me puedes arreglar Me armas Empiezas Me vas ordenando De pieza a cabeza Reparas En mi vida todo enderezas Una nueva etapa De mi vida Contigo Comienza Vengo roto Ayúdame a confiar Vengo roto Necesito que me beses más Vengo roto Soy un rompecabezas Vengo roto Pero sé que tú Me puedes arreglar Donde nadie veía nada Vengo roto Vengo roto Sos de la Vengo roto Vengo roto No's no No's no No's no Gracias por ver el video